¡Ayuda! 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 ¡Alema! ¡Alema! ¡Cantada y ¡iona de mi! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame al renal pqueño! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Iremos que Richter! El hombre que yo he tenido, se me va a caer de nada adentro. Yo estoy perdiendo, yo estoy durmiendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Mira, no te hayas descuidado, tú tienes que luchar por este amor. Si eres el hombre de tu vida, no tienes nunca por la vida, te vale todo y te luchas por el amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo tengo y invento un modo responsable que se fuera a querer más. Pensando así no te verás, el día no te va, no habrás querido que me quiera dar. No, me lo quiero vivir, no te dejo, yo no me alejaré del dolor. Son cosas de amor. Amigas. ¡No! No, acompáñame, acompáñame, canta conmigo, por favor, canta. ¡Canta! No sé qué está pasando. ¿Será que habrá encontrado una mujer en nuestra perra? Yo no es el mismo, su diferencia La siento por las noches, rechaza mi presencia Canta, amiga, no te hagas, ya te cuidaron La forma de buscar fue el amor Ven, por favor, amiga, no te hagas la rutina